La verdad que muy agradecidos a esta gestión de la Municipalidad de la Costa, el Sindicato Sugara y los directivos de Banco Provincia. La verdad que estamos muy contentos recibiendo este apoyo para el operativo, este operativo tan grande. Estamos casi cerrando enero. ¿Cómo van monitoreando el avance de la temporada? La verdad que la temporada es un éxito. Realmente estamos trabajando, la verdad, los compañeros con todos los problemas que hemos tenido con el COVID, con muchos compañeros aislados. La verdad que hay que sacarse el sombrero por los compañeros nuestros que trabajan a veces hasta después de horas, ¿no es cierto? Febrero se viene, ¿cómo están? En febrero estamos preparados, vamos a poner el pecho como hacemos todas las temporadas y pienso que va a ser un febrero también exitoso como lo fue este enero. Gustavo, un poco desde el punto de vista del sindicato, ¿qué cosas están prestando atención? Acá hacía referencia al ausentismo provocado por el COVID. ¿Qué otras cosas están mirando? Nosotros este año estamos haciendo mucho hincapié en la prevención, en el operativo, ¿no? Más allá de que vino una gran cantidad de gente y tuvimos algunos muchachos que tuvieron COVID, se los ha ido reemplazando o reubicando los lugares, cosa que no tengamos problemas, ni accidentes, ni dificultades con la gente, ¿no? Se está trabajando bien, estamos contentos, fue un enero muy bueno y con mucha cantidad de rescates, pero bueno, la verdad que está resultando una temporada de las mejores, creería yo. En algún punto el intendente en la presentación no resaltó no solamente la colaboración, sino el diálogo que está manteniendo con el sindicato. Nombrada a Roberto Salari, que también está colaborando, y ha colaborado siempre desde el inicio, cuando este operativo Sol era muy pequeño, cuando este sistema de guardavidas era muy pequeño, porque también la cantidad de visitantes y de playas que teníamos era pequeño, ¿no? Y a medida que el Partido de la Costa fue avanzando y fue creciendo, nosotros entendimos que los visitantes, los vecinos y las vecinas tenían que estar seguros. Y la seguridad también no solo tenía que darse dentro del casco urbano, sino que tenía que darse en nuestro principal atractivo turístico que es el mar. Entiendo que esto ayuda, pero ¿en qué cosas están conversando? Yo creo que es muy importante el trabajo que se hace en invierno entre el Sugara y la Municipalidad de la Costa. Roberto y Cristian se juntan habitualmente. Y bueno, con Juan Pablo, Abriela, Juan del Banco Provincia, lograron hacer este convenio en el cual para los guardavidas es muy beneficioso, ¿no? Porque el elemento que se agrega es el elemento que es útil para salvaguardar vidas humanas, ¿no? Entonces, a nosotros todos estos arreglos, convenios y beneficios que puedan hacer al trabajo de guardavidas que redunda en un mejor trabajo, ¿no? Nos ponen muy contentos que se prevea en invierno lo que se está necesitando en el verano.